Son familiares de policías que trabajaban en el grupo de apoyo operacional GAO, desmantelado luego de varias denuncias por violaciones a los derechos humanos. La mañana del miércoles, 10 de estos policías fueron detenidos en diferentes lugares de la ciudad y llevados a la policía judicial. Él estuvo ya para su labor y le detuvieron. Y son personas que no tienen nada que ver. No sé yo de qué le están culpándole a mi hijo yo. Por eso se le hace un llamado al señor presidente, inclusive, que quiere investigar, que investigue con justicia, nada más. A pocos metros, familiares de Hernán Sedeño pedían que se castille a los policías. Aseguran que miembros del GAO lo desaparecieron. Para serles sinceras, mi hermano ya no está vivo, mi hermano está muerto. Mi hermano está muerto. ¿Por qué tiene esa certeza? Porque a los señores del GAO no les conviene que mi hermano esté vivo, hay manos de ellos. Según los familiares, la desaparición habría ocurrido el 30 de septiembre de 2009. Sedeño fue detenido con Colón, Karina y Javier Pico, cuyas versiones son usadas ahora como testimonios en este caso. No pude ver nada porque nos tenían vendados desde un principio los ojos. Y lo que se escucha eran quejidos así de dolor cuando a alguien le están dando duro. La policía asegura que Colón Pico y Hernán Sedeño participaron en los asaltos al blindado del Banco Rumiñahui y al Santa María, donde falleció una persona. Los policías son requeridos para investigaciones. José Luis Andrade, Gama Noticias. Los policías son los que se escuchan en este caso.